El equilibrio fiscal necesita Argentina y necesita estar integrada al mundo. Lo cual no significa que lo debe hacer inocentemente, lo debe hacer siempre, resguardando lo que son nuestros legítimos intereses. Pero son dos cosas vitales que precisamos tener siempre. Y me parece que el consenso fiscal al bajar a alícuotas va a permitir que avancemos hacia esto. Porque este mal impuesto en algún momento también es otra cosa que Argentina tiene que tratar, que es eliminar los malos impuestos. Pero para hacer eso, evidentemente, precisa tener el equilibrio fiscal. Gracias por ver el video.